Los demás gobo están llenos, no me quieren ver bien, no les voy a parar, sigo firme en el juego. Muchos que eran míos están llenos de maldad, ya se le nota de lejos. Cómo no pueden subir, se quieren bajar, pero hay un día en el cielo. Solo en el confío, su demás no me llegan. Hay mucha gente parisea que me dicen de lo mío, solo cuando tienen el dedo metido. Por eso es que hoy en día en nadie yo confío, soy bueno para ellos cuando me necesitan y tan jodidos. Y eso me quilla tanta hipocresía y más de la gente que le deseo bendiciones todos los días. No me gusta esa fantasía de gente doble cara que me hacen un chiste pa' que me rían. Papá Dios y tu otra traición, si yo vivo para amar tú conoces mi corazón. Con todo el mundo soy yo, soy un amor. Si saludo al pariseo es por pura educación. Los demás gobo están llenos, no me quieren ver bien, no les voy a parar, sigo firme en el juego. Muchos que eran míos están llenos de maldad. La envidia se le nota de lejos. Cómo no pueden subir, se quieren bajar, pero hay un día en el cielo. Solo en el confío, su demás no me llegan. Yo no quiero coros con gente que me tenga en tema. Soy un chamaquito sano, yo no soy ni de problema. Porque te llenas, te futras porque no me llegas. No corro con maldad, solo soy fiel a mi sistema. Puro con los puros, respeto al que respeta. También tengo careta para el que la tenga pueta. No soy el poeta, tampoco la libreta. Soy dentro de la grasa, el que tira la recta. Los demás gobo están llenos, no me quieren ver bien, no les voy a parar, sigo firme en el juego. Muchos que eran míos están llenos de maldad. La envidia se le nota de lejos. Cómo no pueden subir, se quieren bajar, pero hay un día en el cielo. Solo en el confío, su demás no me llegan. Esto es la grasa, mentrañadora de contorno. Dímelo con tu rey, el de la connect, mano de fuego en los controles. Tu tema no me llegan. Believe Record, la compañía. Primer Promotion, el Montrugumán, ¿qué es lo que tú dices? Tu tema no me llegan. Tu tema no me llegan.